¡Holi y adiós! Y hoy vamos a copiar Toda la ropa posible del mundo Uh, pero no sé Que ropa se han puesto Bueno, pelos, siempre me la lian Mi primera víctima Pero lleva la piel rosa ¿Cómo se ha puesto la piel rosa? Uh ¿Cómo se ha puesto la piel rosa, tío? Nice, 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 nice Tengo problemas Ah, que ese eres tú Es que la chica lleva la piel rosa Mira, yo la hago como puedo Pero no sé cómo cambiarle la piel a ese color en concreto Así que bueno Creo que es que está súper bugueada Venga, señora, muévase, hombre Vale, lleva esto A ver, a ver A ver qué se pone ¡No quiero que me vea! ¡No quiero que me vea! Vale, vale, vale Vale, lo tengo ¿Cómo vas, Derran? Cuéntame Cuéntanos Pues Mira, pues voy Voy fatal ¿Por qué? Porque esta señora No se aclara No se aclara No se aclara No se aclara Vale, se ha puesto eso en la cabeza ¿Y la cara que lleva es? No es el mismo color de pelo Vale Llega una en la cabeza Y lleva una cara que es muy buena Que está como con la boquita abierta Es esta Esta es la cara que lleva Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo ¿Qué color de pelo? Lo tengo Vale, se ha puesto Un helado en la cabeza Odio hacer esto, tío Que la gente no se viste Vale, ya está Ya lo tengo De momento la chica se ha quedado quieta Lo que el color de piel No sé cómo ponérselo rosa Lo tiene rosa ¿Cómo hago para ponérselo rosa? ¿Tú sabes dónde se cambia eso? No, no, no Creo que eso lo tiene de fuera ya ¿Sí? Vale, pues entonces nada Entonces como mucho se lo voy a poner Yo qué sé Es que no Se lo voy a poner azul Para que Se note que es copia Pero Es que Como no se lo puedo poner rosa No lo voy a dejar de color carne Vale, y aquí Estaría yo Copiadita No para de seguirme un tío Sí, ¿verdad? Que se llama ProGamer O algo así Llevo unas hadas Gamer, sí, tío A mí también me ha seguido No sé quién es Somos compis Compis Oh no, ¿dónde ha ido? No, vuelve Lo he conseguido ¿Lo has conseguido? Creo que sí Reto conseguido entonces Menos los pantalones Creo que los pantalones no Reto superado Ok No sé cómo ver el chat O sea, no veo el chat Si lo abro O yo tampoco No sé, a veces últimamente Se está jugando Roblox Un montón Uy, 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 uy No sé quién he copiado A ver si va a ser esta No A ver si va a ser esta Todos son estrella A ver, tenemos en cuenta Que pone El siguiente juguete de Roblox Y este es horrible A mi parecer, eh No sé tú Juguete de Roblox Ah, es verdad Que Roblox tiene juguete, ¿no? No sé La verdad Yo me he copiado esta ¿Le has copiado esta? Este no eres tú, ¿no? No Vale, una Vale Yo le doy una estrella A todo el mundo Porque la idea Es que ganemos nosotros Habiendo copiado O sea, que una estrella ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuerita! Además hemos entrado Con mucha tensión Porque la partida Ya llevaba como 40 segundos Empezada Ha sido horrible Ahí está copiado yo Vale ¿Te acuerdas Cuando puse el otro día Veri, copied Copied me Y cogiste y dijiste ¿Qué has puesto? ¿Qué has puesto? Es que se llamaba Veri La tía Madre mía, tío Digo, la tía Se llama Veri Tanto ¿Qué risitas, eh? Madre mía Este, este Me está haciendo Por todos lados Este a mí también No A este le iba a copiar yo Pero como he visto Que ya llevaba puesto El cuerpo de chico y todo Y no me iba a dar tiempo Digo, paso, paso Ya ves Y he seguido copiando A la que estaba copiando Y esta soy yo Hasta luego Y bailarán 5 estrellas Si vas igual Vas exactamente igual Muy bien, eh Creo que es la primera vez Que lo haces exacto Que siempre te falta algo Siempre te falta la cara O el color que no es exacto O el pelo que has cogido Uno que se parece Pero no No eres muy crack Copiando cosas Eso es guay Porque significa Que eres original Exacto Tú, youtuber ¡Has ganado tú! Yo no les he gustado Cieno, no les he gustado ¿En serio? A ver ¿Qué? ¿Y me has dado 4? ¿What? No, te he dado 5 Me has dado 4, cielo Te he dado 5 Te lo prometo Demostrado queda Que me has dado 4 Que solo tenía 4 Te lo prometo Te lo prometo Te he dado 5 Luego lo miraré En el vídeo Qué fuerte Qué ratero Va a salir Él en el top Vaya tema Que no, que no Que, o sea Aunque Si tuviese contado Las mías Tampoco Hubiese salido Ya, ya Que no te ha botado Ni el dato ¿Por qué? Porque he salido Yo después Pero tú has salido Después que la otra Y has quedado el primero Entonces es como Voy No sé No entiendo nada Pero bueno Qué envidiosa que es, tío Es que tenía 4 estrellas Qué envidiosa que es Me dices Que me has dado 5 Y tengo 4 Pues te he dado 5 Estoy, estoy Creo estoy seguro Estoy seguro Estoy seguro Creo estoy seguro Soy el turista Vale Copio yo, Agustina Tú copia a algún chico Porque así tienes el cuerpo ya Ok Agustina Te voy a copiar la ropita Agustina No, Agustina se fue, ¿no? Buah Poca gente Voy a copiar a Rani Vale, Agustina se menea Uy, Agustina lleva mucho lag Allá, Agustina Rani lleva otro cuerpo ¿Qué cuerpo lleva? ¿Tío? Buah, no lo sé Yo estoy viendo que Agustina No se pone nada Y me estoy agobiando No se mueve este hombre Lleva un cuerpo todo raro No sé dónde está Vale, lleva los pelos estos Perfecto Está quieta Es que está quieta Esta mujer ¿Cómo le copio? Pero ya este tío Que no se menea esta mujer, eh Este sí se menea Este sí se menea Ahora sí que se menea Ya está Se ha vuelto a quedar quieta No Vale, se ponen los pelos Y qué colores ¿Qué colores te pones, hija? Mira que llevas mucho lag Pam, 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 pam Dale, dale ahí Esa ropa Rubia morada Perimorada Ok Venga, vete de aquí Que quiero copiarte Creo que se ha puesto estas Sí Vale Ahora llevo un azul súper fuerte Ah, vale Venga, hombre No sé qué dice Pero no se pone ropa Me ha visto Me ha visto Me está buscando Que no se viste la muchacha Venga Pero vístete Agustina Por favor Agustina Me estás decepcionando No se pone ropa La muchacha Vale, lleva esa de fuego Con esta falda roja Vale, lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo muy fuerte Ya se ha vestido Ahora tengo que conseguir Verle la cara Se me pone la cara malvada Venga Venga Agustina No me falles Venga 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 19 18 Me la juego Pan, 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 pan Acechando 6 5 4 3 2 1 Voy igual Voy igual Voy igual Yo también Yo también Lo voy a escribir Eh, que me han sacado ¿De dónde te ha sacado? De la partida Me ha empezado a quitar vida Y me he muerto Y he desaparecido Ahora he vuelto Ahora no sé si voy a salir 5 estrellas Horrible, vale Realmente Pero te voy a dar 5 Porque como le has copiado Tienes que ganar Pues pim, pam, pum, pam Es española Es española Agustina ¿Por qué me copias? Por favor Por favor Agustina ¿Esta quién es? ¿Esta no eres tú, ¿no? No Agustina ¿Por qué me has copiado? Avísame Cuando se haces Esta, esta es fuera 1 No me dice nada Agustina Agustina Ha dicho Bueno En plan Mira, paso Mira, paso Porque paso Paso de ti Este me he copiado yo Vale, le he dado una ya Agustina ¿Que por qué me copias? Hasta luego ¿Sabes quién soy? A ver qué dice A ver qué dice Dime por qué me has copiado Ya te copio No sé qué ¿Por qué es algo así? ¿What? Vamos a botar 5 estrellas Madre mía Has conseguido ropa Ropa, ropa Dame 5 Soy un turista Te he dado 5 Te he dado 5 Pero porque es algo Es que se ha buggeado Te copio porque vos me decís O sea que me has copiado Te copio porque vos me decís No entiendo lo que está pasando Agustina Yo tampoco Se ha hecho un lío Se ha hecho un lío Creo ¡Moh! ¡Moh! ¡Qué fuerte me parece! ¡Sí que me has copiado! ¡Qué cosa! ¡Me grita también! ¡Madre mía! ¡No vientas! ¡Bien! ¿Qué pasa? Y tú también aquí ¿What the fuck? Con tu skin normal Tío, esto no ha pasado nunca Totalmente O sea, se ha vuelto ¡Wave con una estrella Menos que yo! ¡Madre mía! ¡Qué crack! El público te quiere Le gusta tu ropa ¡Hombre! ¡Hombre! Despedimos por aquí ¿No? ¿De Rack? Sí, sí, sí Tenemos apartado de correos Y podéis enviar cartas Porque haremos un vídeo Capitá Abriendo todo Lo que enviéis Así que pues bueno Si Se me ha mirado Se me ha mirado Así que pues nada chicos Así que Vale, sí Si os ha gustado el vídeo Déjame vuestro like Y no olvidéis que pues suscribiros Y también podéis pasar por el canal de Luli Que estará en la descripción De esta pantalla Ahora mismo ¿A ti te ha gustado? ¡Mucho! ¡Pues bueno! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!